¿Qué rollo gente de YouTube? Para este episodio de ChiaTV va a ser episodio de RatiTips Los cuales son truquillos acá para impresionadas Ladies, maltripar a tus amigos Y hacer cosas cuando están aburridos Y para este episodio de ChiaTV les voy a enseñar un truco Problema e ilusión llamado El papel imposible, pero como no se ve Muy bien que digamos con un papel, lo haré con una carta Y lo llamaré la carta imposible Así que, vamos a verlo Y aquí con ustedes La carta imposible ¿Qué huele? A lo mejor a simple vista no saben lo que está pasando No tiene sentido o simplemente no entienden Lo que está pasando Pero si ponen atención en las cartas Hay algo que no tiene sentido Y eso es este pequeño cuadrito ¿Quién sabe de dónde sale ese pequeño cuadrito? Porque si lo doblan hacia un lado No cabe, si lo doblan hacia el otro Tampoco cabe Por eso se llama la carta imposible Porque está hecha simplemente de una carta Pero de alguna manera Llegas a tener este cuadrito que sale sobrando Y no caben en ninguna parte Y este truquillo funciona para tres cosas Uno, simplemente como adorno Segundo, como un simple truquillo para enseñárselos a sus amigos Que simplemente es una pequeña ilusión Tercera y últimas La pueden utilizar como una apuesta ¿De qué manera? Déjenme les explico Simplemente van a poner esta carta aquí en medio Y le van a dar unas cartas a sus amigos Y unas tijeras La apuesta es Es de que ellos tienen que hacer esta carta Utilizando simplemente una carta y unas tijeras No pueden cortarla Ni pegarla Ni nada De nada Simplemente deben de hacer un corte De tal modo que lleguen a esta carta Pero La única regla Es que no pueden tocarla No pueden levantarla ni nada Tal vez le puedan dar vueltitas así Pero no la pueden tocar Y así ya nomás los dejan que se quiebren la cabeza Algunos de ustedes ya sabrán cómo se hace Para los que no Vamos a aprender cómo se hace Y solamente deben de conseguir dos cosas Primero que nada Unas tijeras Y por segundo Tienen que conseguir una carta Una hoja de papel Tarjeta de presentación Cualquier cosa va a servir Pero primero que nada Aquí está la ilusión con una hoja de papel Lo cual se ve todo aburrido Sin chiste Todo bleh Sí se puede Pero se ve todo bleh No se ve chide Así que por eso utilizaremos una carta Y eso es lo que va a pasar Van a cortar la carta a la mitad Pero hasta la mitad De esta manera Hasta aquí Luego la van a voltear Y van a tener estos dos pedazos Van a cortarla otra vez hasta la mitad Pero de este pedazo Hasta aquí Luego van a hacer lo mismo otra vez Pero de este lado Hasta la mitad Y listo Ya nomás tienen que torcer la carta De esta manera Y va a aparecer el cuadrito Ya nomás van a sostener el cuadrito Y lo van a emparejar con este lado De la carta Lo doblan Luego agarran otra vez el cuadrito Lo emparejan Y lo doblan Y listo Ya nomás lo colocan en la mesa Lo doblan otra vez Para que esté plano Y tarán Espero les haya gustado Este pequeño truquillo Y mientras tanto No olviden suscribirse en YouTube En Facebook Compartir el video Denle like Y nos vemos en el siguiente episodio De Chat TV Si te Si te